Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí No, no, no No, no, no Me pidió un lienzo de unas dimensiones más grandes que las que tengo yo Entonces nada, voy a comprar el lienzo al líder Porque me dijo Jolie ayer que salió una nueva promoción Que en el bazar de Lidl van a vender lienzos, pinturas y así Y que van a estar a buenos precios Entonces me voy a llegar allí a Ganso a ver si ya esto está en actividad Y si no, frente al líder está el Teddy y ya ahí mismo provecho y compro el lienzo Ahora voy hablando con mi mami Vamos de camino a la estación y vamos a ver qué más nos depara el día de hoy Por la tarde tenemos que ir a una consulta de David Que tiene cita para el día de hoy No sé si iremos a casa de Maite, no estoy segura, creo que no Y nada, ya tengo que ponerme en función de planificar los videos del mes que viene Organizarme la agendita y así Y nada, ya tengo que ponerme en función de planificar los videos del mes que viene Y nada, ya tengo que ponerme en función de planificar los videos del mes que viene Bueno amorcillos, aquí llevo la compra Ahora cuando llegue a casa les enseñaré las cositas que compré Y quien les dice que finalmente no pude comprar el lienzo ni en Teddy ni en el Lidl En el Lidl es verdad que había una promoción Compré una cosita que ya se las voy a enseñar Súper útil para la tienda Pero nada, los cuadros que habían eran de 40x40 y otros de 50x50 Pero no había de 50x40 Entonces nada, lo tendré que pedir por Amazon Pero ya voy con cositas y esto me emociona Dos horas después ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en Santander Cuando llegue a casa en algún momento les mostraré la comprita que hice en Ganso Y miren Que no se enamora ¡Miren! Amo Recuerden que les comenté al inicio del video que veníamos a una consulta de David por la tarde Bueno, a eso vamos A ver, llegamos un momentico a tomarnos un café Porque quien les está hablando desfallecido Porque no ha hermosado nada Por lo general yo nunca hermoso Yo solo desayuno y como comida Y mira, vamos a tomarnos un café porque si no Es que estoy hipoglicerio Amor Ciro Ya en casa Es de noche Hay una luna espectacularmente bella Ahora se las voy a mostrar Aún no me he bañado Y me ven así toda quemada Porque la luz que tengo aquí es amarilla Pero voy a enseñarles las cositas que compré Porque ya hay una que la quiero usar Me ven que más Sí, no importa Estamos en confianza Bueno, miren Compré esto Que es un papel Con el que voy a envolver El cuadro Para hacer el envío Porque obviamente quede lindo Es rosita Ay, Dios mío Voy a tener que mover porque no se ve bien Ahí me ve mejor Es la iluminación La iluminación A ver, es rosita Y tiene como unos Como unos topitos En rosita más fuerte Entonces Compré esto Tan bello Que ya lo abrí Es una pizarra Y viene con las tizas No sé cómo le digan esto A esto Ustedes aquí en España Díganme cómo le dicen A las tizas Ustedes Déjenmelo en comentarios Y viene con un borradorcito Mira qué lindo Ay Y entonces Trae una tiza blanca Una azul Una naranjita Y otra rosita Y entonces Nada Todo espectacular Aquí Para escribir Ay, qué feo Les voy a escribir algo Repetimos Repetimos Miren el borrador Ay, qué cómico Me encanta Esto me lo compré En el teddy Mis amores Ay, es que yo Cada vez que voy al teddy Eh Una perdición Suscríbete Bueno Una pizarrita Todo espectacular Para poner así Como frases motivacionales O un día Que tenga que salir A hacer algo Y David se quede en casa Ponerle algo romántico Ese tipo de cosas Y ustedes Para que se suscriban Pues nada Una pizarrita Esto me costó 2.55 Creo que fue lo que me costó Y viene con sus tizas Y con el borradorcito Miren el borradorcito Qué cosita tan linda Es una esponjita Con un plastiquito atrás Ay, me encanta Entonces compré Compré también En el teddy Esto Ustedes saben ¿No? Ustedes han escuchado El ticto ese Que dice Dime algo En lo que gastas Mucho dinero Pero lo haces Porque te hace muy feliz Bueno Esto Es una vela Mis amores De chocolate Díganme algo Ustedes se pueden imaginar Lo rico que huele eso ¿No? Y estaba loca ya Por enseñarle las cositas Para prenderla Y aquí ponernos Ahora cuando nos bañemos En modo zen A ver Peliculita La lucecita apagada Ustedes saben El mood ¿No? Entonces Me compré Estos tres lienzos También En el teddy Estos Que son de ¿De cuántos son? De 18 por 24 Pero El que me cargó La suscriptora No sé si se los dije Creo que sí Que es de 50 por 40 Pero no había Había de 50 por 50 Y de 40 por 40 De manera que Tengo que encargarlo Por Amazon Lo encargaré mañana Y entonces En el líder Que les comenté Que Yoli Me había dicho Oye aprovecha Que están promocionando Por la televisión Que hay Descuentos En el líder En las cositas De esas que tú usas Para la tienda online ¿Y quién les dice? Que sí Fui por Por la mañana Y había lienzos Cantidad Cuando volví Por la tarde Con David Que tuvimos que volver A comprar quemar Bueno No recuerdo Volvimos por la tarde Después que llegamos De la consulta Mis amores Ya no había lienzo Pueden creerlo Entonces me compré En Lidl Esto Que es un set De caligrafía Viene con Con la pluma Con unas tarjetas Vi esto Y morí Morí Mis amores Porque Lo que más me gustó Es que viene Con un sello Ya saben ¿No? Para mandar Las cositas De la tienda online Así bien lindas Miren Que cosa Tan preciosa Una caja Saben Esto tú Se lo regalas A una gente Que se dedique A lo que yo me dedico Y le tocaste el corazón ¿No viste? ¿Viste mi amorcito? Porque David me dijo Porque costó caro No costó caro Pero David me dijo ¿Cómo gastaste en eso? Y yo le dije Yo estoy segura Que si tú lo ves Tú me lo compras Porque tú sabes Lo que me gustan Este tipo de cosas A mí Entonces trae La pluma A ver Esto que ven aquí Esto que ven ¡Uy! Se cayó eso Esto que ven aquí Es como el palito De la pluma Vienen las diferentes Puntas aquí Espectacular Viene el sello Mírenlo aquí está Lo voy a abrir Para que lo vean ¡Ay! Lo estoy abriendo con ustedes Miren Que cosa tan preciosa Tiene la flor de lis Viene esto Que es la cera Para derretirla Y entonces ponerse Que es dorada Miren que belleza También con la flor de lis Por aquí Que es como si fuera Una velita Pero realmente es la cera Para derretir Y hacerlo ¡Tuc! Que es una velita Realmente Porque tiene un pabilo Y todo Entonces Trae también Esto Que es la tinta O sea El tintero Con la tinta Obviamente Para las plumas A ver Esto es una belleza Esto tú se lo regalas A alguien Que le gustan Estas cosas Como a mí Y muere Entonces Viene aquí Ah Como un manual De instrucciones Set de caligrafía Set para Para escritura Y viene todo Guías rápidas En diferentes idiomas Todo Espectacular Mentira No te puedes creer Que esto te lo venden En el bazar de Lidl Y entonces Estos son Unos Ah Unos sobrecitos Miren Unos sobrecitos Y entonces Una Esto me imagino Que sean Unas Unas postales Para dedicarlas Ay Me encanta Caballero Miren La cartulina Para que tú lo dediques Ahí todo espectacular Con la punta Que desees Y después La metiste Adentro del Del sobrecito Le pusiste el sello Y aquello va todo divino Ah Me encanta Nada Mis amores Las pequeñas cosas Que ustedes saben Que Que me alegran Al día Esto es Lo que más me gustó De lo que compré Y nada Esa Fue la compra Ahora voy A bañarme Para ya después Ponernos en En modo Película Porque ya está Tarde por cierto Y nada Díganme por favor En comentarios Como ustedes Le dicen a las tizas Que le decimos Incubatiza Como le dicen ustedes Voy a bañarme Que le decimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.